Saludos, miren este video, esta es la muestra fehaciente, esta es la muestra real señores, de lo difícil que está la calle, de lo duro que se le hace a un ser humano, a un ciudadano dominicano, poder moverse, miren como esta mujer va en este motor, una pasola, un motor de estos modernos de ahora, y estos dos en otro motor se le atraviesan y la chocan, porque le dieron para tumbarla, la tumban, ¿para qué? ¿para quitarle el motor señores? La tumban para llevársela el motor, fíjense el tiempo que esta gente duran para poder levantar este motor del piso, fíjense el tiempo que estas personas duraron para poder arrancar en este motor, pero miren la segunda parte, que es la más preocupante de todas, ese motor a ella le cayó arriba, le cae arriba el motor, ella está golpeada porque desde que cae al piso el motor no tiene guardar, la protección del motor es uno, el cuerpo, el cuerpo del ciudadano, de la persona, es la protección del motor, los motores no se aboyan, son los cuerpos que se guayan y que se van y se rompen, pero al estar, chocar y caer al piso, a ella le importó un carajo el motor señores, esa mujer más nunca miró ese motor, esa mujer vio que pudo pararse, porque quizás su mente estaba de que ella ahí estaba golpeada, quizás ella entendía que era más fácil para ella estar viva que tener un motor, que es con lo que estamos luchando nosotros últimamente, con estar vivos, porque estos delincuentes no andan en ese, fue así, ¡pam!, una patada, y van ellos a quitarle el motor y ella se salvó, dirá ella, me salvé de que no me mataran, me salvé de que estoy viva, es lo que yo interpreto, porque lo que yo estoy viendo aquí señores, en este video que ustedes acaban de ver, es una mujer luchando simplemente por quedar viva, pero eso pasó, según las imágenes, no fue en un barrio, según las imágenes, esto parece un lugar residencial, parece un lugar de estos lugares buenos para vivir, parece un sitio de estos que nosotros, como ciudadanos, siempre quisiéramos tener, pues ahí se ve claro, como nosotros mismos estamos hablando aquí de ello, como esta mujer se salvó, y como este hombre, o estos hombres, le robaron el motor, ¿cuál es la reflexión del día de hoy? Señores, ustedes que están en las calles, ustedes que salen a las calles, que hacen negocios, que andan con la familia, es muy duro cuando se le llevan el motor, porque tú ves ahí truncado, gran parte de tu esfuerzo señores, uno ve truncado ahí, gran parte de su sacrificio laboral, ¿sabrá Dios si esa mujer hizo ahorros para conseguir ese motor? ¿o sabrá Dios si ese motor no es ni siquiera de ella? Uno no sabe, pero cualquiera de estas cosas pueden ser, que duro, que difícil lo que se está pasando en la calle, ojalá que las autoridades pongan más atención a este tema, que le den más prioridad al tema de la seguridad en las calles, a la ministra de Interior y Policía, que suelte un poquito el bulto, el ego de ella, y que se concentre en que la ciudad, el país puede estar tranquilo. Bueno, voy a hablarles de otro tema, vayan dando like a este video. Señores, encontraron un hombre en desgarradora escena, en una habitación de una cabaña en Bávaro. Una escena desgarradora, que ha dejado hasta a las propias autoridades policiales en asombro. Informan que recientemente fue encontrado el cuerpo sin vida, de un ciudadano de nacionalidad colombiana, el cual fue identificado como Mauricio Ramírez Palacios, yacía en la habitación 38 de una cabaña en Bávaro. En Bávaro sucedió esto. Miren la foto, pónganme la foto, mirenlo ahí. Sorprendentemente, el masculino de 37 años, fue encontrado en la habitación, con un cordón atado a la base de un televisor en el lugar. No se sabe si alguien lo puso ahí, o si fue él mismo. Según dicen, el señor originario de Carepa, en Colombia, se dijo que éste habría contratado a una trabajadora de la vida alegre, de nacionalidad haitiana, antes de su fallecimiento. La misma ha sido detenida para su interrogatorio, aunque hasta el momento no se ha encontrado evidencia que la relacionen directamente en el hecho. La policía está investigando, y es bueno que la policía pueda tener datos de estos casos, señores, que son difíciles. Tú ves este tipo de actos, y uno se cansa de buscar razones. A veces hay personas que son depresivos, que viven momentos muy difíciles en su vida, que toman decisiones como estas. Se quitan la vida, viajan de un país a otro para estar lejos de su familia, o para que quizás no lo encuentren. Uno no sabe. Lo difícil es que esta persona, principalmente la que están acusando, no sabe cuando viene a ver, ella fue parte de una trama para robarle, o no sé, ella tiene que defenderse. Pero el principal móvil considerado es el suicidio, hasta el momento, respaldado por testimonios de conocidos de la víctima, quienes indican que Ramírez había expresado en varias ocasiones que tenía deseo de quitarse la vida. ¿Entienden lo que digo? Ya me entienden por dónde voy. Las autoridades continúan investigando este caso, continúan investigando para esclarecer todos los detalles. Se insta a mantenernos atentos, ustedes mismos con nuestro canal, que saben que nosotros siempre ponemos estas informaciones, que además somos también un medio que dice las cosas claras, sin un gran tapujo, sin ese miedo de nosotros decimos lo que pensamos, casi siempre coincidimos, y muchas veces no, porque así es la vida, a veces uno coincide y a veces no, pero, por suerte, nosotros coincidimos mucho en opiniones, la opinión de nosotros como medio, que es una opinión consensuada con nuestro equipo, siempre antes de emitir un juicio, evaluamos algunas cosas, hay ocasiones que no, que yo, por ejemplo, como soy la persona que estoy al frente, digo algo que quizás no esté de acuerdo, alguno del equipo, pero bueno, yo sé que estoy al frente, pero este caso es un ejemplo más, de que la gente necesita paz, si usted tiene algún tipo de problema, busque su familia, si está lejos de ellos, llame a alguien, llame a una novia que tuvo, a quien le haya roto el corazón, pida perdón, o ruegue, o quizás díganle lo que tengan que decirle a alguien y, pero no termine con su vida, porque la vida continúa, para aquellos que deciden seguir, vayan dando like a este video, comenten sobre esto, compartan este video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero, también recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, como arroba829music, y el mío, el mío personal, que es arrobaadanlester, gracias por el cariño, gracias por el seguimiento, nos vemos, en el próximo video, ¡Suscríbete al canal!